Los constantes cambios del mercado, junto con el desarrollo de tecnologías digitales y su posterior implementación, es uno de los desafíos de las organizaciones debido al desconocimiento o resistencia que se presenta. Este cambio se denomina transformación digital, el cual es un proceso evolutivo que involucra el uso de tecnologías digitales para la reinvención de los procesos operacionales, el modelo negocio y la experiencia del usuario. Que conlleven a la sostenibilidad de una organización y creación de un valor diferencial para los clientes. Es por esto que el futuro de las organizaciones necesita de líderes en transformación digital que estén en capacidad de diseñar estrategias para la toma de decisiones en procesos de transformación digital, evaluar proyectos de digitalización basados en indicadores financieros que permitan determinar su viabilidad, gestionar los cambios que se producen en las organizaciones con la digitalización de procesos e implementación de nuevas tecnologías. Desarrollar procesos de investigación para la solución de problemas relacionados con la transformación digital. Además podrás implementar procesos de digitalización en los diferentes eslabones de la cadena de suministro a partir de modelos de integración de la logística 4.0, integrar las diferentes metodologías de la industria 4.0 a los procesos industriales de servicios e informáticos y desarrollar procesos de innovación en el marco de proyectos de transformación digital en organizaciones productoras y prestadoras de bienes y servicios. Inscríbete en la maestría en gerencia de la transformación digital y conviértete en un agente del cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!